se aproxima una nueva serie para el canal un juego de parte de universal interactive studios y naughty dog y por supuesto que mencionar sonic computer entertainment y aquí tenemos de vuelta crash bandicoot 2 crash bandicoot 2 comenzamos con una vamos a comenzar una nueva serie para el canal y esta vez crash bandicoot está de vuelta al canal en el canal pero no lo voy a subir de nuevo el crash bandicoot 1 sino que voy a en lugar de eso voy a subir crash bandicoot 2 y por supuesto aquí está en español puede hacerlo en español en francés en alemán en italiano o en inglés pero yo preferiría el español espero mucho apoyo de parte de ustedes y nos vemos la próxima también están la serie la subiré los lunes a las 2 de la tarde con una a las 2 de la tarde los voy a subir crash bandicoot 2 y lo cual deja a se le llama celda the wind waker en los miércoles y los sábados sí que duró muy poco tiempo en los lunes para cambiar de lugar los sábados los sábados y los miércoles también el horario también estará en la descripción tanto en facebook como en twitter nos vemos